Música 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 Ay se me lleve la quena cuando mueve las cadenas se pone la cabeza y que ven Todas las cadenas y cinturas me parecen de tortura más bonita que me puedas hacer Cuando mueve la cadena suas hojas de tenera cuando bailas pa'l y pa'l Son tus los dos, son los dos Mareta como mamá Ay, si vienes vienes ganas de decirte a la banda Cuando balas en el carnaval Cuando vuelvo al naceo de Tocuomo me manejo Como patas navegando en el bar Cuando me vienes ganas Cuando los mundos aceleran Cuando va de España y pa' acá Cuando los hombres de hito Me provoca este gordito Que me pone el corazón a tu lado Para que un sol Para que un sol ¡Wiii! ¡Esto es tu mamá! Para que un sol Para que un sol ¡Vamos! ¡En las que ven en los dos! ¡Por las que ven en las que ven en los dos! ¡Vamos! 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 Más fuerte ¡Avante! 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 Deja de bailar Si una perimanea Tu pobre corazón Deja de bailar Este ritmo Sabroso Este ritmo Este ritmo Es muy especial Porque si lo escuchas No lo dejas de bailar Si una perimanea Deja tu pobre corazón Deja de bailar Este ritmo Sabroso El ritmo Viaje La carrita con ro Y ponerme a gozar En un gran pasador Sabrás Que me voy a casar Y ahí En mi luna de que la carrita con ro Yo la voy a romper Vámonos a porter No aguanto mas Tengo una carrita Voy a comprar Pero por el cambio Voy a quitar Quiero ver casado Yo voy a hacer Vámonos a porter No aguanto mas Tengo una carrita ¡Gracias!